Este es el movimiento de la Alameda en este momento. Ustedes ven, está viniendo el carro Lanzagua por la Alameda hasta esta esquina y los jóvenes que están sobre la avenida vienen corriendo. Está a unos 30 metros el carro Lanzagua en este momento. Para poder moverse acá es necesario este tipo de instrumentos que protegen además del tema del gas, que es una de las formas que tiene Carabineros para dispersar el movimiento aquí en la Alameda. Este es el momento que hay que correr porque aparecen incluso algunos objetos que vuelan y seguramente viene el gas de Carabineros que está a unos pocos metros de esta esquina. Cada vez que Carabineros avanza hay otro grupo de encapuchados que se acerca y otro queda acá. Esa es un poco la idea. Los propios Carabineros que han bajado, bajaron del móvil y van al enfrentamiento directo con los estudiantes. ¡Venga! ¡Ve otra tuyo! ¡Va la piedra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!